¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a M Show Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Tenemos un programón en el día de hoy, vamos a estar hablando, tenemos dos zooms, tenemos mucha información, vamos a estar hablando con Luis Miguel No, con uno de sus invitadores. Y quiero saber más información de cómo viene toda esta historia de Luis Miguel y para eso nada mejor que una persona, o en realidad lo que quedó de ella, que fue a ver el recital de Luis Miguel. ¡Bienvenida, Mica, al estudio! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Tengo bastante voz. ¿Y cómo hiciste? Muy bien. No, porque yo estoy acostumbrada. Uy, estoy re despeinada. Pobre Laura, que me hizo un peinado divino y yo ya me lo despeiné. Yo estoy acostumbrada porque voy todos los domingos a ver a River Plate, que hoy estoy en honor a River Vestida. A pesar de que quedamos fuera de la copa, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Perdón? Así que no se me va a dar. ¿En qué momento? Sí, sí, ayer lamentablemente ocurrió eso. Bueno, así que muy bien. Tengo todo lo que quieran saber. Toda la info de Luis Miguel. Muy bien. Detalles exclusivos, como por ejemplo que se le rompió un vaso a Luis Miguel en escena. Ah, pero no se lastimó, ¿no? No se lastimó, pero se enojó. Chicos, se callan. Sí. Esos comentarios innecesarios, por favor. No lo escuche, no lo escuche. ¿Qué pasó? No sé, decimos Luis Miguel se pone celoso en una de nuestras cámaras. Yo les cuento, yo les cuento. Bueno, pero continuó, porque justamente eso es lo que yo había visto, que se le había quedado sin micrófono y él continuó cantando. Sí, no, impecable. Yo hubo dos horas y pico de show espectacular. Les voy a contar todo lo que, cantó lo que quieran, la verdad. No sé si aguanto, porque ya estamos charlando, imagínate. Sí, sí, yo bueno, también lo puedo contar ahora. Vamos a estar hablando con Julieta Díaz y Diego Presa. Y, bueno, como bien te comentaba, con Martín Ruso, uno de los tantos imitadores de Luis Miguel. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un gran evento que se realizó la noche de anoche. El concierto por los refugiados a beneficio de la Fundación ACNUR Argentina. Estuvimos presentes en este encuentro para homenajear y recaudar fondos y así poder apoyar a través del lenguaje universal de la música. Vamos a ver todos los famosos que estuvieron tan amables de frenarse y poder charlar con nosotros. Y por primera vez este año, ya venimos colaborando con ACNUR hace un montón, pero este año poniendo nuestra voz por primera vez. Así que muy contentos y emocionados. Una linda lista de artistas que hoy van a ser presentes, ustedes también. ¿Moviliza diferente un evento así? Sí, la verdad que está primero buenísimo porque uno se dedica a algo y que de repente eso sirva para ayudar es espectacular. Y después, nada, estar al lado de León Giego, no sé, el Adelio Valdés, los chicos de Turf, Benja, qué sé yo. La verdad que es un placer para nosotros cruzarnos y armar versiones de temas que queremos mucho. Contamos a ensayar, con los duetos sobre todo. Hay un gran cierre que ese sí va a ser más ahí multitudinario y veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo capaz que bailo, ¿entendés? Todo puede fluir. Todo puede fluir, sí. Unos zapatos de tap y puede pasar. Todo puede pasar, todo puede pasar. Sí, la armé yo de hecho la lista. ¿Ah, sí? De artista. ¿Quién va a bailar tapas? Y además quería bailar, me van a poner un cuadrado y voy a meterle ahí. ¿Cormillot puede aparecer? Cormillot puede aparecer, pueden aparecer varios, el de caras. Me entusiasmó en la idea de que un concierto le sirva a gente que lo necesita y además de poder compartir con un montón de gente que es un gusto ver cada tanto. Una lista de artistas que se van a hacer presentes espectacular y como bien decís, la causa vinculada a los refugiados al apoyar, al concientizar que está buenísima. ¿Hubo ensayos previos? ¿Cómo fue la previa hasta llegar al día de hoy? Hubo ensayo, claro. Y estuvo bueno el ensayo, estuvo bueno la banda. Hay una banda estable que es muy buena, son músicos increíbles, así que solo disfrute. Me parece una buena excusa la música para encontrarnos, para generar conciencia con el trabajo de la fundación, para insistirle a la gente que adhiera a la causa, que filme las peticiones, que done. Es una manera de mantener viva la llama solidaria que tiene que ser un verbo, tiene que ser una acción. Así que de mi parte es un modestísimo aporte a través de la música de convocar, de celebrar también la ayuda y pasarla bien dentro de lo dramático de la escena de la cual se ocupa ACNUR, es una forma también de generar un lindo espíritu a través de la ayuda. Vamos por supuesto a seguir adentro todos estos trabajos que viene realizando ACNUR y por supuesto se agradece siempre a todos estos famosos que colaboran con esta causa. Vamos a continuar nosotros hablando sobre la gran despedida que le hicieron a Zinedo Conor en su pueblo, fue realmente algo admirable y queremos compartirlo con vos porque fueron muchísimas personas, mirá. Miles de personas dieron este martes un último adiós a Zinedo Conor al paso del féretro de la cantante por la localidad costera de Bray, donde efectuó una emotiva parada en la casa en la que vivió frente al mar durante 15 años. Fans, amigos, músicos y vecinos de la artista fallecida el pasado mes en Londres a los 56 años cantaron, bailaron, lloraron al son de sus canciones amplificadas desde la destartalada y colorida furgoneta que guiaba el cortejo fúnebre por el paseo marítimo de Villa Próxima a Dublin. Después de la comitiva de vehículos, prosiguió su camino para asistir a un entierro privado, según ha informado la familia de O'Connor, quien aseguró en un comunicado amaba vivir en Bray y a toda su gente. Fue impresionante la cantidad de gente que estuvo presente. La verdad que ver las imágenes se emocionaba un montón cuando las vi y no lo podía creer. Sí, una despedida distinta, pero bueno, me parece que va con lo que fue ella, tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, justamente sus fanáticos, todo su entorno sabe lo que a ella le hubiese gustado y lo armaron de una manera muy linda que sorprendió a muchos. Y en todo el mundo justamente se está hablando de esta despedida tan linda para esta gran mujer. Desafiante también en su momento. Claro que sí. Lo cual se valora un montón porque en esa época nadie decía nada. Y ella empezó a hablar bastante. Así que bueno, una mujer completamente distinta. Vamos a continuar nosotros ahora así, hablando de Edmond, la obra dirigida por el francés Alexis Michalik. Estuvimos con él los actores, Felipe Colombo y Vanessa González, que nos cuentan todos los detalles en esta nota, mirá. Una obra fantástica que realmente, si al final te pareció que estaba bien, para llegar a ese final hay una construcción increíble de un elenco muy, muy, muy hermoso, muy talentoso al servicio de una obra impecable. Es una obra bellísima para hacer. Vale, recién me decías el desafío de meterse en este universo de Edmond, en esta historia que viene de Francia. La trajeron para acá recontra disfrutando el proceso también ustedes. Disfrutando mucho el proceso y eso es una obra que se está haciendo hace 10 años allá, con lo cual ya había un proceso conformado, que estaba súper sólido a lo que nosotros vinimos acá a aportarle nuestra impronta, nuestra familiaridad, porque es un equipo que en los primeros días ya hizo... y cuando pasa eso es... Me parecía como si nos conociéramos desde siempre todos. Sí, total. Hermanes. Es una historia muy bella, está muy bien escrita, pero además es celebrar el teatro y los que hacen teatro y las peripecias que se vive para poder poner una obra en escena. Y la comedia está un poco también ahí, en ver desde afuera a este grupo de gente que están... ¿no? Les va la vida en eso y de afuera lo ves y dices, ¿por qué tanto? La cocina, la cocina del teatro. Y finalmente ves el resultado y es entrañable, es lindo y la gente lo pasa así, al final es muy sorprendente. La hemos disfrutado, vamos a venir para verla completa, pero hay que venir a ver Edmond, ¿cuándo y dónde? De miércoles a domingos a las 19 horas en el Teatro Alvía Reapertura. Muy bien, se dieron a conocer los nominados a los premios Hugo, te vamos a contar los más destacados porque son un montón, sí me dice Mica, mirá, vamos a contarte los detalles. En septiembre se van a estar entregando todos estos galardones, fuiste vos o yo al recital de Luis Mí. A lo mejor del teatro musical, por supuesto, el teatro musical se va a preparar para su gran fiesta anual. Entre las obras más nominadas se encuentran Matilda y Headers con 16 nominaciones. Este querido Evan con 14, La tiendita del horror con 10, Este no es un cuento silvestre y llega mañana ambas con 8 nominaciones. También se premiarán las obras federables gestadas en el interior del país y la edición número 13 de estos premios será el lunes 11 de septiembre en el Teatro Astral y será transmitida por la televisión pública. Los premios Hugo fueron creados por Ricky Pascuch y Pablo Gorlero con el fin de distinguir todos los rubros, categorías, especializaciones del teatro musical en nuestro país y su nombre es un homenaje al querido y extrañado Hugo Midón, un modelo a seguir y uno de los maestros más importantes del género. Lo cierto es que son 43 ternas, son muchísimas, esperemos que este año se pueda realizar la cobertura como corresponde y en modo pacífico y tengan en cuenta por supuesto a la prensa que siempre los acompaña, ¿sí? Muy bien, lo tenía que decir, disculpenme. Había que decirlo, perfecto. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de Matilda el musical. Ah, sí, Matilda que vuelve ahora con los premios Hugo también y va a vender entradas, pero vamos con bodas turquesa porque esta divertida obra se presenta en el camarín de las musas, a no perdérselo todos los jueves a las 20, 30 horas. Estuvimos con José Luis Álvarez y Agustín Telles que son actores y el director que nos cuentan más detalles. La idea de contar la historia de un matrimonio en la mañana de sus 18 años de casados, esas son las bodas de turquesa, los 18 años de casados. Una obra escrita hace como 16 años pero que tiene su vigencia, su actualidad y que acá Agustín junto a Lore Viterbo la está replicando en el camarín de las musas. ¿Cómo es meterse en esta historia Agustín? ¿Replicarla? Porque tiene un recorrido, la gente la ha disfrutado en otra oportunidad. Así es, no, la verdad fue un desafío, un trabajo muy lindo, dramatúrgico de José Luis Álvarez y junto a Lore, que es una gran compañera de escena, tanto, bueno, dentro como fuera. Llevamos adelante desde el humor, este espectáculo que es este vínculo de 18 años con, bueno, su intríngulis, su vuelta de tuerca y desde lo escénico, la verdad que se disfruta nosotros adentro y también el público desde afuera que, bueno, que surge ese feedback necesario para lo que es una comedia, para cualquier género, pero una comedia siempre se celebra, digamos, desde la risa y se pasa un lindo momento. Y ahora, digo, en el momento de contar estas bodas de turquesa, realmente la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, hemos tenido un proceso hermoso de trabajo con lo que es para nosotros una familia. A no perdérsela, como siempre tratemos de apoyar nuestro teatro, como siempre lo decimos. ¿Pidió entradas o no pidió entradas? Qué feo que estuvo ahí, Guillo, ¿eh? Bueno, vamos a estar atentos ahí. Se puso timidón, ¿eh? Se puso timidón. Se me volvió tímido, Guillo, ¿qué pasó? No sé. Se me apichonó. No, nada, lo para al gato del rock. Vamos a continuar hablando de todas las novedades de Ciudad Magazine porque tenemos acá una nota muy interesante con Nico Vázquez. Claro. Como les contaba ayer, esta semana que se relanzó el sitio con nuevos colores y etcétera, todo lo que les contamos ayer, van a salir todos los días entrevistas exclusivas. En este caso, hoy Nico Vázquez, estuvo mi compañero Fernando Gatti hablando con él, así que una entrevista muy linda con el éxito de Tutsi. La verdad, uno de los éxitos del momento de Calle Corrientes con su protagonista, que además es productor de la obra y habló de muchas otras cuestiones, de su familia, etcétera. Así que una muy linda nota para leer que los invito, por supuesto, a que la disfruten. Bueno, muy bien. Cuando nosotros tenemos notas, espero también poder leer algo al respectivo. Hay una sección nueva. No lo mostramos hoy, pero si quieren lo podemos, o podemos escuchar. Para la próxima nos explican bien, así los chicos pueden mostrarlo también en cámara. Hay una sección nueva abajo. ¿Abajo? No, no, muy abajo, pero un poquito más abajo. Ahí va, ahí va. Mirá, me encanta. Un poquito más abajo que van a ver una foto de Carmen, una foto de Gaby y una foto de la jaula de la moda en un bloque parecido a este, donde van a ver todas las notas de los programas de Ciudad Magas. Sí, está tan accesible que no la encontramos. Dale. Vamos a hablar de Luis Miguel. Vamos a hablar de Luis Miguel, porque la verdad es lo que quiero hablar. Es lo que me importa. Fuiste a verlo. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo presenciaste? Bueno, estaba en fila 8. Salud, vamos a cubrirla. Ella estaba en fila 8. Sé que se gritó todo y quedó parte de ella, porque está bueno vivir estas experiencias. Sí, no, espectacular. La verdad que es muy bueno. Yo es impecable realmente para todo lo que tenga la oportunidad de verlo. Seguramente yo lo que entiendo es que hay un dron, así que yo lo que entiendo es que también se están generando imágenes para... Sí, si nosotros mostramos el otro día que el dron pasó cerca y como que lo despeinó y él reaccionó. Y las imágenes la está compartiendo él mismo en su cuenta de Instagram, que es impresionante. En un momento se acerca él y es como que él dice, anda para allá, iba para allá al dron y te da un pañeo general impresionante. Ayer jugó mucho con el dron, como que el dron se le acercaba. Ya está como más canchero con eso, así que lo está haciendo muy bien. Y como les decía, hubo algunas perlitas como él tiene en una mesita, que lo hablábamos con Gaby también fuera del aire, donde tiene dos copas de agua, creo que también tiene un micrófono de repuesto, como un veladorcito. Tiene dos veladorcitos, unas copitas de agua y un micrófono de backup justamente para... Claro. Bueno, con el micrófono no hubo problemas ayer, pero sí hubo problemas con una de las copas de agua que se le rompió. Entonces en un momento cuando estaba cantando empezó a hacer esto, como que le venga... Ah, qué simpático que está. Bueno, está de buen humor. Está de muy buen humor. Sí, había unas cuestiones de sonido ayer. Le acopló dos veces el micrófono, ¿no viste? Cuando hace ese ruido... Sí, horrible. Bueno, así que... Y también mucha charla con Kiko Cibrián, que además de ser su guitarrista, es el director musical del espectáculo, que se ve que había algunas cositas que no le gustaron o para corregir en vivo, porque viste que no para él. No, 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 él no para. Son dos horas donde está totalmente sobre el escenario. Se cambia, pero como vos me habías contado... Práximo. Rapidísimo. Total Black también. Sí, Total Black. Y bueno, la parte... Esto no es actual, pero sí esta parte de los mariachis. Entran como 15 mariachis. Sí, ocupan todo el escenario. Y sabes que les miraba las caras a los mariachis y no la podían creer. No, esos están felices. Estas imágenes no son actuales, chicos. Pero es muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Ocupa, como vos bien decías, de punto a punto a todo el escenario y los mariachis tan felices. Felices. No sé si son de acá o son de México, pero tiene toda la pinta que son mexicanos. Son mexicanos porque, viste que justo cuando él, es como el momento donde él aprovecha y se va a cambiar y se pone el chaleco negro y los mariachis empiezan como así hirvió a México y se las nota. Ah, con vos también se puso el chaleco negro. Sí. No, no se abrió la camisa que mostró... No. No, es que ese show no estaba tampoco. Ah. Que mostró las abdominales. Quedan muchos shows, así que esperamos con Gaby ir de nuevo. Bueno, hablando de eso, vamos a hablar de lo importante, porque la nueva fecha, el 8 de mayo, en algún lado lo tenía, déjenme ubicarme. Ahí está. Ahí tenemos. El 8 de mayo está en el campo argentino de Polo, ya estaría la preventa, perdón, el 8 de marzo. Sí. Ya estaría la preventa. Mañana. Exclusiva a partir de... Ya te digo, espera que no llego, espera. Es que... El 10 de agosto a las 10 de la mañana. Mañana. Vamos a botar stock para todos aquellos que tengan la tarjeta San Amex. Amex. Sí. Esa es la Amex, no es la cualquiera. Pero lo bueno es que después de eso se libera para todas las tarjetas. Ya había pasado, ¿te acordás cuando sacamos las...? Pero vamos a dar una información muy importante, chicas. Avisen, las que tienen la suerte de tener esa tarjeta de este banco, avisen a esa tarjeta y a ese banco que van a hacer ese gasto porque se comen la cola virtual y después les parece raro el gasto que van a hacer y no las dejan. Le pasaron a varias chicas y perdieron el turno de la cola virtual. Buen dato. Ese dato es importantísimo. Avisen que van a hacer tal gasto porque después te encontrarás con esta sorpresa y es un estrés. Bueno, después, otra cosa que noté ayer, estaban las dos hijas de Paloma, de su novia. Sí. Estaban ahí como en un balconcito, como a la derecha. Vendría a ser a la derecha donde estaba yo, pero es a la izquierda de donde estaba él, como en unos palcos. Y él todo el tiempo, yo creo que no es porque estaba en ellas, pero a él le gusta mucho mirar para ese lado. Yo justo estaba del otro, pero bueno, no importa. Bueno, no, porque él mira todo el tiempo. Sí, por su perfil. Y también, bueno, en una de las cuentas de las fanáticas de un club de fans, no recuerdo lo cual mostraron que él cantaba mucho a una primera fila a una persona y era una de las hijas de Paloma, que se nota que le gustaba ese tema y cantaban mutuamente mirándose. Bueno, después el tema Cucurrucucú Paloma ayer no lo cantó, no cerró con ese tema, directamente no lo cantó. Decime que cerró con algo más arriba porque la verdad irse con ese tema fue como... Claro, fue un Cucurrucú, era como... Sí, sí, cerró, es que yo creo que eso lo corrigieron, que es un tema que es lindo tema, que cantaba el de chiquito, pero claro, exacto. Y cerró con la tanda de más pop, que fue la verdad el mejor momento del show, él reboleando las pelotas esas enormes que las pateó. Sí, juega con eso, le gusta a él. Él está chocho con eso, le encanta. Y ahí tenemos también en Ciudad Magazine las fotos de Paloma, que hizo... Se fue de compras de shopping. Se fue de compras a un conocido shopping que queda por acá, cerquita, sobre Avenida Libertador, con sus hijas. La verdad que es muy normal ella, se la veía. Sí, e incluso cuando se retiraba, se la veía parada, bueno, frente a la puerta de este conocido shopping de recoleta, que no estaba con seguridad, es como que ella no quiere tenerlo seguridad tanto tiempo encima, no le gusta mucho, es más sencilla, más humilde en ese caso, en ese sentido, pero bueno, sí estaban en dentro, y la camioneta estaba esperándola justamente en la puerta, porque algunos decían que no, no, no tenía seguridad, pero sí estaban, pero más disimulados. Y después, bueno, recorrió también Palermo, recorrió, bueno, recoleta, varios lugares ahí, ahí vemos el lugar con una de sus nenas. Ayer, como hacía bastante frío, las nenas estaban las dos con unos tapaditos negros, entonces desde todos lados se las podía observar. A Paloma la verdad que no la vi ayer, pero quizás se me escapó el detalle. Se camufla muy bien, porque si recordamos cuando llegaron al país, que llegaron en el mismo avión privado, y sí, pasaron por migraciones, recordamos, ella se quedó almorzando, y cuando se retiraba del lugar, se retiraba con un paraguas abierto tapándose, ella es como que sabe bien escabullirse, digamos, para que no llame la atención, pero bueno, era lógico que en un momento tenían que salir del hotel. Sí, sí, están disfrutando, cosa que no está haciendo Luis Miguel, justamente lo estaba hablando acá con... Mi amor, ¿en qué momento le vas a dar energía? Si está dos horas y media arriba del escenario, no para. Ayer, sí, en un momento cuando estaba por terminar, yo hizo como un gesto como diciendo, dejé todo, porque obviamente dos horas y media arriba de un escenario es un montón. Pero no es solo que está bailando como nunca, está llegando a los tonos de voz, a unos niveles impresionantes, y está dejando todo arriba del escenario en ese sentido, no es que hace biribiri. La verdad que es un show impecable realmente, para los que son fanáticos y para los que no. Obviamente que nosotras somos fanáticas y nos encanta, aunque... Y podemos ir charlando un montón, pero se nos va el programa. Pero todavía queda... ¿Todo había algo más? Ah, otra cosa. Se rumoreaba que iba a ser una cena show para el 8 de marzo. Lo cierto es que todavía no hay novedades y este 8 de marzo va a ser en el... En el campo de polo. Y después se va a Córdoba. Y después se va el 14 a Córdoba. Así que afortunadas todas aquellas... La información de Córdoba todavía no la tenemos, pero cuando sepamos, por supuesto, vamos a estar informando. Y por supuesto, las fans también pueden seguir todos los clubes de fans que saben todo, las chicas. Y mirá, justo hablando del club de fans, lo que quería agregar para el final es que las chicas de Tengo Todo Excepto A Ti, que son las que estaban vestidas de Celeste en la primera fila, recibieron como regalo, creo que lo hacen en todos los shows. El tema Tengo Todo Excepto A Ti, que se los dedica a ellas. Claro, pero no está... O sea, hay varios clubes de fans. Porque sucedió esto, te pedían que te subas una foto con una remera celeste, una foto con la remera blanca o una foto con la remera roja. Yo las banco a todas, pero no da eso. Pero tampoco cantarle solo a un club de fans, Luis, eso está feo, muy feo. Y bueno, las eligió a ellas. Porque después estaban todas las de rojo, las de blanco. Y no, no está buena hacer esas diferencias, pero las quiero a las chicas del club de fans. Tengo Todo Excepto A Ti. Está muy, muy bueno. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Vamos a estar disfrutando. Tenemos el Zoom, me dicen. Ahí está Julieta ahí, está Julieta. Y digo, presa, hola chicos, ¿cómo están? Me dicen que ya están ahí preparaditos, listos, para contarnos todos los detalles de lo que se viene. Qué lindo verlos. Igualmente. Buenísimo, chicos. ¿Están en La Pampa? ¿Es así? ¿Tienen un show hoy? Estamos en General Pico, en la séptima edición del Festival de Cine de General Pico, que nos han invitado a la ceremonia de cierre, a hacer un concierto en la ceremonia de cierre. Así que estamos muy, muy felices acá en La Pampa. Qué lindo, qué lindo festival. Y poder disfrutar así también un poquitito por el interior del país, llevar esta música tan linda, que vienen creando, bueno, vamos a resaltarlo, de Uruguay, Argentina, por el interior del país. Me gusta, me encanta eso. Sí, venimos aparte de Tucumán, venimos del Festival de Cine de Tucumán, que tocamos también en el marco del Festival de Cine de Tucumán, que también nos han recibido muy bien. Así que estamos muy felices. Y bueno, esto es esta noche. Y ya después, el sábado, tenemos nuestro concierto en Cava. Acá en Capital, en Espacio Rossetti, ¿verdad? ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Y estamos, están las entradas en Ticket Hoy. Ticket Hoy. Ticket Hoy. Sí, este sábado a las 20.30 tocamos ahí con nuestro formato, con el formato que venimos presentándonos en Argentina, que es nuestro formato más acústico, ¿no? De dos voces y guitarra. Ahora sacamos hace poco nuestro segundo disco, Río, que tiene 10 temas, 8 son originales, y después hay dos versiones de Gabo Ferro y de Cita Rosa. Así que bueno, estamos con muchas ganas de compartir con la gente hoy a la noche y también el sábado, este sábado, con la gente de Cava. Muy, muy ansiosos. Se iba a preguntar, estos nuevos temas los presentan tanto esta noche en La Pampa como en Capital, ¿no? Sí, claro, 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 sí, sí. Sí, vamos a repasar canciones. Sí, por favor. Repasamos canciones de Río y del revés de la sombra, que es el primer trabajo, ¿no? Este, el concierto del sábado va a ser más expenso. Vamos a ir recorriendo más canciones que hoy. Sí, inclusive en Rosetti, perdón, que está, tenemos en el Zoom. No, por favor, porque todos creemos en el mismo tiempo, te escucho. No, porque pasa que en el Zoom tenemos como el pequeño delight. No, el espacio de Rosetti es un espacio precioso, que está ahí en Gallo, en el 700. Sí. Y es un espacio, además, que vamos a hacer dos salidas, ¿no? Empieza a las ocho y media, pero hacemos dos salidas, en el medio se para un ratito y se puede comer algo, se puede tomar algo, es un espacio muy hermoso. Te iba a decir justamente, como si fuese telepatía, Julieta, porque iba a hablarte de este espacio donde es mucho más relajado y la gente puede disfrutar y acompaña justamente el acústico, donde el público también de algún modo como que participa, ¿no? Sí, porque está muy cerquita, el público está muy cerca del escenario. Es un espacio como si fuera más común, como una especie de galpón, ¿no? Y tiene unas butacas, pero está todo muy cerquita. Entonces es para lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con algo súper íntimo, poético, ¿no? Desde lo musical y desde lo lírico, y de mucha conexión y de silencios y de poder estar ahí conectados con el público, la verdad que nos encanta el espacio, nos parece un espacio perfecto para nuestro trabajo. El ideal, diría, porque viendo todo el trabajo que vienen haciendo ustedes, me pareció el ideal para estar todos relajados. Chicos, nosotros la verdad estamos maravillados, porque recordamos que se conocieron un poco así en pandemia, fueron avanzando, no pararon, y esta química juntos sigue a pleno, y bueno, ya un segundo disco, ¿ya están preparando nuevos temas también para un tercero? Estamos en eso, sí. Sí, sí, hemos seguido trabajando de manera incansable, constante. Sí, sí. Son tres años de trabajo ya, y lo disfrutamos mucho. Y todas estas son instancias que estimulan y que dan ganas de seguir. La verdad es que es impresionante, y eso es lo lindo, ¿no? Que se nota que lo disfrutan, y los veo, y me encanta como hablan de su música. Estoy acá acompañada de Mica, que les quería hacer una preguntita también. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, los felicito, y acá la gente de Buenos Aires también los está esperando, imagino que la gente de Pico también hoy a la noche. Y me gustaría saber esto, retomando un poco lo que les decía Gaby de la pandemia, ¿cómo fue y cómo es disfrutar todas las noches que se ven y que se presentan, de poder verse, de poder ver al público, cuando, bueno, justamente veníamos de un momento muy complicado que ustedes lo pudieron capitalizar a favor? Bueno, fue un proceso muy interesante el de la pandemia, porque fue a distancia, nos fuimos conociendo así, después cuando nos conocimos personalmente, eso se amplió. Y por esto que decís vos, es tal cual, ¿no? Trabajar este... Por eso también profundizamos nuestro vínculo, nuestro trabajo, y en Río, nuestro segundo disco, nuestro primer LP, sentimos que eso está impreso, ¿no? Pero de alguna manera también, al Diego estar del otro lado del río, y yo del otro lado del río, para él, digamos, en Uruguay y yo en Argentina, sigue habiendo algo, no sé si llamarlo virtual, porque suena un poco frío, pero sí de una manera de trabajo muy plástica en ese sentido, ¿no? Con una distancia y un acercamiento ahí que va sucediendo, también nuestra dinámica de cómo laburamos con las letras, ¿no? Tenemos que manejar la distancia. Claro. Chicos, un placer poder charlar con ustedes, les recordamos entonces el 12 de agosto, en Espacio Rosetti, para disfrutar del nuevo show que van a brindar aquí en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias porque siempre nos reciben con tanto entusiasmo y tanto cariño, y bueno, algún día las vamos a esperar ahí en el show para que también lo disfruten. Es un placer para nosotros, se valora muchísimo todo el trabajo que vienen haciendo, y más que los conocemos desde sus comienzos, así que estamos felices de que lleguen a este momento que están viviendo, y disfrútenlo a pleno. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Gracias. Y así rapidito nos vamos a la pausa disfrutando de Paul McCartney, porque como siempre él no para y siempre es noticia. Confirmó a través de sus redes sociales que va a ser cinco shows en Brasil para noviembre y diciembre, y ahora, por supuesto, los fans argentinos queremos saber, estamos ilusionados con el regreso de Paul a la Argentina, así que hace unos días confirmó estas seis fechas en Australia, antes de venir para Sudamérica, y próximamente va a estar lanzando, atención, un nuevo podcast con la creación de doce de sus canciones más icónicas. nos vamos al corte con él, disfrutando de un show que dio en vivo en el 2015, estamos hablando de Jet Back, no te muevas de ahí que ya volvemos con más información. Gracias. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno, nos vamos con Lady P, nos vamos con Jet Back, ahí volvió Jet Back, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en M Show Noticias, y vamos a hablar en este bloque de un sol para los chicos, que se viene por la pantalla del 13 este sábado a las 16 horas, ya estamos palpitando este gran día, y también podés donar ya mismo para participar con todos los sorteos, llamando al 0800 10 333 4455, es increíble, tantos años diciendo este número, y sigo viendo justamente la pantalla del número, bien grande finalmente, con una letra que se entiende a la perfección, esta gráfica me encantó, muy distinta, muy distinta y muy linda. También está el QR para, que sea más fácil, pones la cámara de foto, lo escañás, y ahí directamente vas a poder estar donando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros vamos a decirte por qué es tan importante tu donación. Cada día en la Argentina y en el mundo, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente, por eso este 12 de agosto, o sea, este sábado, a las 16 horas llega esta nueva edición de Un Sol para los chicos. También te dejamos la página web para que puedas ingresar y donar e informarte de todos los trabajos que hace UNICEF durante todo el año en el mundo y en nuestro país, por sobre todo, unicef.org.ar barra Un Sol, y a su vez vas a estar participando por un sorteo con importantísimos premios, ya estuve pispiando por ahí, ¿está muy bueno? Sí. Muy buenos, doná y convertite en guardavidas de la infancia, no lo dudes, vamos a estar muy felices ese día, si todos ayudamos un poquitito, aunque sea. Vamos a arrancar este bloque hablando de las novedades de Ciudad Maga, sin una noticia que nos sorprendió, ya se rumoreaba algo, ¿no, Mica? Claro, Santiago Maratea, ¿te acordás que el 14 de febrero de este año habían encontrado a Santiago Maratea junto con Guillermina Valdés en una casa, me dicen que estoy acá fuera de cámara, comiéndose una hamburguesa el Día de los Enamorados. ¿Qué voy a decir? ¿Y quién te dice acá que sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué es la información? Una linda salida de Día de los Enamorados original, invitar a, no sé, ¿es justo el Día de los Enamorados que la ciudad es un cabos? Fue el 14 de febrero, claro, fue el 14 de febrero que ellos estaban compartiendo una hamburguesa, de hecho, él se bajó, creo que ni siquiera llegaron a comerla en el local porque justo lo descubrieron. Ah, te iba a decir, claro. Y en su momento ellos negaron el romance, dijeron que eran muy, muy, muy amigos porque la verdad que sorprendió mucho, eran como dos personas que no sabíamos que estaban relacionadas, pero bueno, así es la vida, el medio, etcétera. Y ahora sí, Santiago Maratea contó un poco más del romance, no dio mucho más detalle, pero dijo que no tiene problema en hablarlo y que sí es verdad que un poco como que se le fue las manos la situación porque él no... No supo manejarlo. Él no la supo manejar porque se había, se volvió muy mediático y como que no sabía qué decir. Perdón, yo tengo una pregunta muy importante, Mica, para hacerte. A ver, en su momento se rumoreaba, se decía que estaban juntos, ¿no? Bueno, no dijeron nada ninguno de los dos. Sí. Dice, él mismo dice que no comparte nada de su vida privada. ¿Por qué contarlo ahora? No, fue así, él fue a Cosa de Locos, donde Enzo Aguilar, que es el que lo entrevistó, le preguntó, le dijo, ¿te puedo preguntar como cualquier cosa? Digo, por cualquier tema. Y él dijo, sí, sí, no hay problema. Y le dijo, ¿te acordás cuando te encontraron en la casa hamburguesa con Guillermina? No sé qué. Y él dijo, sí, sí, no me jode que me pregunten de esto. Y dijo, pero fue sin querer, generalmente no expongo nada de mi vida privada, y cuando pasó eso, no lo supe manejar. Pero quedó ahí. Todo bien, Santi, te van con todas las campañas solidarias que haces, todo lo que haces, pero es de poco caballero, de chavalo, después de que ya, dale, es necesario. Guillermina dice que es súper relajada. Sí, ya sabemos que es relajada, pero nos queda muy... Sí, no creo que... Feo. Sí, no me gustó. No creo que la llamó. En esta nulo banco. Bueno, bien. Piso palito me dicen, porque las preguntas que le hicieron, pero igual puede ser también, ojo, es decir, en una situación así, capaz que estaba en cómodo y se le chispoteó, como decía el chavo. Yo creo que sí, también es difícil, él está muy acostumbrado a la exposición, pero a otro nivel. Y quizás, bueno, pasó esto que también Guillermina es una súper famosa. Es diosa. Bueno, y acá me están diciendo si Furriel está manejando bien la situación, porque dice que se rumorea que está con él. Bueno, Janina Latorre, sí, Janina Latorre lo dio como confirmado, que hay un romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, así que, bueno, vamos a ver, como vos decís, cómo lo manejan, y si alguno de los dos, también lo que les pasa mucho a los famosos. Lo confirman, porque si no, no sabemos si están inventando, si es verdad, no es verdad. Sí. No, yo creo que sí ya. Es que confirmen, no quiero. Yo creo que Janina lo dice, porque hay algo, no va a inventar una situación, pero sí también pienso, que es un poco lo que le pasó a Coco Silly y a Caramelito, que quizás era algo muy incipiente, que lo tuvieron que salir a blanquear, porque se conoció la información. Entonces quizás la relación ni siquiera está afianzada, y tenés que salir a decir algo, que quizás como le pasó a Coco y a Caramelito, se terminó. Ay, no, sí, encima Coco pasó un mal momento, creo que. Sí, pobre Coco. No, le mandamos un beso, bueno, a los dos, porque los dos son divinos también. Bueno, ojalá, esperemos a que confirme a alguien esta relación, y listo, dejemos el tema acá, pero que por sobre todas las cosas haya amor. ¿Sí? Por supuesto. Dale, así pare un poco de hablar tanto, che, pero me gusta igual la pareja. La pareja es preciosa, la verdad que sí. Vamos a hablar de Yararás, vamos a hablar de teatro, porque estuvimos con sus actores, autor y director, para que nos cuenten detalles de lo que es estar del otro lado del charco. A ver. Felices de venir ahora con una propuesta re divertida, que es una comedia, se llama Yararás, como la vida misma. Así que habla de la frivolidad del mundo del espectáculo, son cuatro divas en decadencia, están ya en lo último de su carrera, no tienen escenografía en su estudio, tienen un programa de televisión que les faltan todos los invitados, y en esta oportunidad van a cubrir el invitado con Romina Urich, finalista de Gran Hermano, y bueno, y ahí se desatan un montón de secuencias muy divertidas, porque hay un trabajo de improvisación muy grande, ¿no? Entonces a partir de eso viene toda la aventura de estas Yararás por Calle Corrientes. Ahora, es interesante cómo se meten, se sumergen en este universo del mundo del espectáculo, que uno lo ve con tanta luz, lo idolatra, y de repente hay un detrás de escena que creo que es un poco eso que abren ustedes, ¿no? Creo que en realidad los que estamos dentro de este mundo sabemos cómo viene la mano, y dije, bueno, escribamos sobre esto, que pasa es más común de lo que queremos, ¿no es verdad? Entonces, me parecía que estaba bueno que el espectador también se diera cuenta de que no todo era brillo, de que no todo era... Sé que también hay bastante picardía entre los propios colegas, entre sus compañeros, y más cuando va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo y la lucha por permanecer se complica, y bueno, se convierte también en una gran aventura para divertirse. El 12 de agosto a las 20 horas. Bien, a disfrutar, bienvenido el talento uruguayo aquí en la Argentina, como siempre los hermanos charrúas, gracias, Guay. No, muchas gracias a ustedes. A no perdérsela, entonces, vamos a continuar con las novedades fresquitas de Ciudad Magazine, Mica. Bueno, y ayer que fue 8 de agosto, Benjamín Vicuña compartió una foto inédita, como todos los 8, desde el 8 de septiembre de 2012, cuando murió Blanca, su hijita, mirá que linda la foto esta, de Blanca con su hermanito Bautista, cuando era bebé. previamente en sus historias había subido una foto de muchas rosas blancas. Sí, muchas veces también hace eso, compartir, y también como él mismo lo dijo, creo que lo había dicho en el libro, que se los recomiendo, la verdad que el libro de Benjamín Vicuña es impecable, no tiene golpes bajos, está muy bien escrito, es muy, muy lindo el libro de Benjamín Vicuña, y creo que ahí en el libro lo que cuenta es que lamentablemente se le están acabando las fotos con Blanca. Esta que vemos, que es la que está Blanca con su hermanito cuando era bebé, cuando era bebé Bautista, es inédita, y seguramente le queden, y también a ellos les pasa mucho con Pampita, que hay gente que quizás compartió cosas con Blanca o compañeritos del colegio, etcétera, que le van acercando quizás fotos o que algún periodista que le sacó alguna foto, entonces se la van acercando y ahí tienen como alguna imagen inédita que para ellos por supuesto que es un tesoro. Así que, bueno, como siempre todos los ocho, Benjamín tiene esta tradición de compartir un recuerdo de Blanca, que lo tiene todos los días por supuesto, pero elige este día para recordarla en su cuenta de Instagram, y bueno, el mes que viene, en septiembre, se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Blanca, seguramente los dos, tanto Pampita como él, harán una misa y bueno, se expresarán seguramente en esta fecha tan difícil para ellos. Impresionante estas imágenes, dan mucha ternura. Les voy avisando a los chicos de producción, estoy escuchando todo en la cucaracha, absolutamente todo de todos, así que por favor déjenme en el cerebro un poco más tranqui. Vamos a continuar nosotros hablando ahora sí de Taylor Swift porque siempre es noticia y ¿qué sucede? Lidera las nominaciones de los premios MTV Music Awards y te vamos a contar todos los detalles y por supuesto un breve combo de todas las novedades de Taylor Swift. Mira. Así es, la artista confirma su hegemonía como estrella de pop más importante del mundo, liderando así las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2023 con ocho premios, ocho nominaciones, así que prepárense. La artista de SVA, la sigue de cerca con seis candidaturas a la gala que premia los videos musicales del año. Esto se va a celebrar el 12 de septiembre allí en Nueva Jersey. Recordemos que la intérprete de Look What You Made Me Do dio a conocer las primeras fechas de su gira en la que no incluyó a Canadá. ¿Y eso qué pasó? Provocó que Trudeau, o sea, el líder de ese país, le expresara a la cantante que en Canadá tiene muchos seguidores y que desearían verla en concierto. Hola, soy yo, sé que en algunos lugares de mi país estarían encantados de tenerte, escribió el primer ministro canadiense en la red social ex del pajarito, ahora de la X. Me tienen mareadísima con esto de las redes. Bueno, el pedido del primer ministro fue escuchado y el patrocinador del concierto a través de un comunicado anunció que Taylor agregó nuevas fechas a las giras tour y va a realizar seis presentaciones en la ciudad grande de Canadá de Toronto. Además, reveló que las entradas pronto saldrán a la venta para las fechas de noviembre de 2024. Bueno, la verdad, todos aquellos que pueden ir a Canadá la fecha la tenemos acá es en noviembre de 2024. Esta noticia fue compartida también por la propia Taylor Swift en su cuenta de Instagram donde anunció también conciertos en ciudades como Miami, Nueva Orleans, Indy y Toronto. Impresionante todo lo que está provocando Taylor Swift y hablando de Miami veo palmeras estoy viendo palmeras y estoy viendo al querido Martín Russo que nos va a contar todos los detalles cómo la está pasando allá. Hola, ¿qué tal Gabriela querida? Bien, qué bueno verte, qué lindo ver un par de palmeras acá, está fresquito, gris, allá está precioso. Claro, mirá, acá te digo hace un calor pero impresionante. Sí, no me quiero imaginar, hay una ola importante de frío en el frío en algunos lados, calor en otro, pero contame vos cómo te vas cuidando a la voz con estos climas y qué estás haciendo allá en Miami. Bien, bien, estoy acá cumpliendo con una serie de compromisos, de eventos que estuvimos haciendo tanto yo solo, el 25 de mayo fui el animador de la fiesta argentina que ya me contratan como animador por segundo año consecutivo. días atrás estuvimos con Fátima Flores en el Casino Daña haciendo un show hermosísimo y ya dentro de muy poco preparando la gira Tributo al Sol Luis Miguel en Argentina a partir de octubre, noviembre en adelante. Bueno, muy bien, cuando se nos va Luis, me vamos a verte a vos entonces. Es un poco la idea que la gente que se quedó con ganas no pudo ir porque no había entradas o les parecía un poquito alto del valor van a poder acceder a Tributo al Sol por Martín Russo. Escúchame Martín, voy a entrar en un detalle muy importante, yo ya estoy cansada de discutirlo, que todos preguntan si realmente es Luis Miguel. Yo digo, ¿en qué momento dudaron que es Luis Miguel el que está en nuestro país? Vos que tuviste contacto con él y tengo entendido que tenés buena relación con él y con su gente, ¿qué decís al respecto? Yo todavía me sigo sorprendiendo y me cuesta creerlo, ¿no? Que haya gente que llegue a ese punto de dudarlo y confirmarlo. Es verdad que cada uno ve lo que quiere ver y cree lo que quiere creer, ¿no? Pero es indudable si tenés un poquitito de sentido común, de oído, ¿de dónde van a sacar un clon que haya logrado la misma voz de él exacta, con tonos increíbles? Él solo ha logrado él con un talento que Dios le ha dado y desde los 13 años que lo viene desarrollando. No es que, bueno, vamos a buscar un doble, a ver, vení vos y hacelo. Claro. Como si fuera tan fácil. Eso discutía, ¿no? Bueno, he pasado muchos años con Fátima Flores observándola y viendo cómo prepara cada uno de sus personajes y vos justamente también que sos el imitador y cantás como Luis Mí. Digo, debe ser muy difícil porque es imposible tener todos los pasos iguales, idénticos. Es imposible llegar a todos los tonos de vos, iguales, idénticos. Vos que lo imitas, me podés decir si es el doble o no. Vamos a entrar en el juego, listo, es imposible. Yo te digo la verdad, yo que lo imito hace años, reconozco que tiene una calidad vocal insuperable, el show de él dura dos horas diez, los shows que yo hago duran mucho menos, una hora, y la verdad que termino cansadísimo porque es una potencia, unas notas tan agudas y la verdad este Luis Miguel que acabo de ver, por lo menos no lo vi en vivo todavía, lo voy a ver acá en Miami el 11 de octubre, pero lo que pude ver en las redes, increíble cómo se mantiene la parte vocal, la potencia, las notas altas, no, no, es una maravilla. Bueno, Martín, y nosotras con Gaby acá somos fanáticas de Luis Miguel, pero también por supuesto que nos encanta esto que haces del tributo y me gustaría saber cuáles son los temas que más te pide la gente o que no van a faltar en este tributo y que no faltan. Bueno, mirá, los que la gente más pide son los clásicos como hasta que me olvides, suave, será que no me amas, pero ahora viendo el nuevo show de Luis Miguel voy a hacer algunos cambios, como por ejemplo, el show que yo estaba haciendo de tributo al sol terminaba con será que no me amas y ahora él comienza con ese tema, así que lo vamos a cambiar, voy a incursionar con tangos que no los tenía, voy a incursionar con, claro, con los duetos de Michael y de Fran Sinatra, bueno, todo eso lo voy a incorporar ahora para el nuevo show Tributo al Sol. Dale, te propongo que cuando llegue la fecha nos vayas avisando y nos pones al tanto, querido, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación y seguir disfrutando de ese clima tan lindo que tienen por allá. A ustedes las admiro porque están haciendo un programa increíble como siempre y un beso enorme. Beso gigante. Vamos a hacer una breve pausa, lo hacemos disfrutando de Chano y Miranda con el tema Mentía, porque qué sucede, Chano finalmente fue procesado por abuso sexual, agravado y violencia física tras una denuncia realizada en el 2018 que le hizo su ex pareja a la cantante Milita Bora. El cantante de Tambiónica no era a prisión y fue de apelar. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60 a cargo de Luis Alberto Shegel ordenó un embargo de 704.700 pesos y el día de ayer Milita Bora dijo las cosas de la justicia en la justicia, yo no hago show. Lo cierto es que Chano seguía en proceso, el proceso de libertad. Recordemos que se acercan los shows con Tambiónica y que su situación emocional por los tratamientos es delicada. ¿En serio estamos hablando de 704.700 pesos? Sí. Ok, nos vamos a la pausa con Mentía. Mentía cuando te decía quédate tranquila corazón nos separaremos en términos buenos. Regreso en M Show Noticias y vamos a hablar nosotros de teatro, de estado de shock porque este intrigante policial que parece que te hará pensar se presenta en Código Montesco allí en Gorriti al 3900. Estuvimos con Guada Pérez, Leandro Veratucci, sus actores y por supuesto con su director Martín Arias. Escuchalo. Nace con las ganas de hacer un policial en teatro que es realmente un desafío porque bueno los códigos son más propios de otro tipo de ámbito como la televisión el cine las series y bueno llevarlo al teatro fue un desafío para mí como director y el guión me apasiona en el sentido de que siempre me apasionaron todo lo que tiene que ver con policiales género de suspenso y bueno llevarlo al teatro es maravilloso con todas las dificultades que eso implica y creo que la sorteamos y tenemos una linda obra para el público. Martín nos acompañó un montón en todo lo que fue la dirección y la propuesta pero sí es como muy cinematográfico todo pero la verdad es que la apuesta que se armó y el desafío que tuvimos cada uno de nosotros fue encontrar ese nexo para llevar al teatro contar esta historia llegar al público y bueno ese es nuestro desafío así que muy contentos con lo que estamos haciendo se produce en flashback entonces rompemos la línea de tiempo que avanza y a veces vamos para atrás para adelante a veces que ocurren escenas en simultáneo tenés el presente que va para adelante y tenemos un código de color con las luces donde mostramos que estamos en el pasado y ahí bueno ocurre la magia en el teatro una llamada extraña al 911 la policía acude y encuentra a una mujer ensangrentada con un cuchillo en la mano y con el cuerpo de su marido al lado hay momentos que son como remansos en una historia tan dura digamos los personajes que van apareciendo van acompañando a Ana en su historia con distintas posturas pero sí hay momentos para todo y la verdad es que la propuesta ofrece eso digamos estrenamos el día 19 de agosto ahí como dijo Bion Martín en el código Montesco Gorriti 3956 así que los sábados 21 a 30 horas le podemos manguear un par de entradas para la gente obvio la sorteamos en el programa obvio bien ahí Guillo se despertó Guillo vamos tenemos estas entradas entonces mandanos un mensaje directo arroba mshow tv con todos tus datos completos por favor un número de teléfono así la producción se comunica contigo a los primeros que ya a las 12 y 59 nos mandan este mensajito directo por instagram se llevan este par de entradas como siempre gracias por estar ahí del otro lado si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía twitter o instagram arroba mshow tv perdón sigo diciendo twitter perdón vía x o instagram este x x x como quedamos como se dice ahora alguien por favor que me mande un mensajito y me diga como se dice si se dice x o x o twitter me dicen todos x ah no acá me dijeron x chicos son las 13 nos vamos nos vamos disfrutando de muy buena música de un genio de sting porque que pasa el se revela contra la inteligencia artificial ante un medio británico el cantante reveló que no le gusta nada esta herramienta ya que una máquina no puede llegar nunca a la inspiración humana dijo los músicos se enfrentarán a una batalla para defender su trabajo frente a las canciones que sean compuestas por la inteligencia artificial debemos ser cautelosos con la tecnología es una batalla que todos tienen que luchar los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros a los seres humanos nos vamos por supuesto con uno de los clásicos de este grande que me encanta Dicea Rose gracias por estar ahí nos vemos mañana aquí a las 12 por la pantalla de Ciudad Magazine si quieren comunicar con Mika arroba Mika Levin esa arroba Gabriela guión bajo sobrado es el mío nos vemos mañana gracias Mika Levin 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 Mika Levin